A vencer de las manos Unos a otros conmigo Thank you very much A vencer de las manos A vencer de las manos Impecable de principio a fin, amigo Te felicito, una intensidad Aparte que el tema un poco lo pide Uno tiene a Alessandro un poco en la cabeza ahí Bien visceral Y estuvo hermoso porque Como pasó, viste que se habló en otros momentos No fue parecido, fue tu versión Y un control vocal aparte hermoso Cuando pegaste arriba también Comprimido, hermoso, precioso, precioso Me encantó, te felicito Muchas gracias Vamos todavía, muy bien A Alma la vi, pero enloquecida Te vi enloquecida Mirá Marcelo, vos disculpe ¿Cómo estás hijo? Estoy bien Buenas noches papu Mirá Estamos grabando ahora Lo que es el dedo gordo que tiene el moro Mirá, mostrá la mano cielo Mostrá el dedo Mirá la manito No la pide acá la manito Mirá el hueso, acá el hueso del negrazo Parece el genio de la lámpara papi Frotame que saco humo papá No me pidas Que no te amé así Qué gracia Me quedé pelota Pero te huelen locos Mirá lo que es el negrazo El brillo que tiene en esa pelada papá Dios te bendiga y te dé salud No, no, no Tranquila, tranquila No pensé que era para tanto ¿A vos tuve tanto también? Sí, aparte Tiene algo que manejaste muy bien los matices Empezaste chiquitito y fuiste creciendo Y la verdad que es hermoso tu color de voz Y la versión que hiciste también Muy, muy, muy linda Muy sentida Muchas gracias Muy bien Muchas gracias ¿Chapu vos? Y la versión fue increíble Eso es lo que nos sacó me parece a todos Porque es un tema que está tan escuchado En tantas versiones Que fue súper original Aparte que nos paseó por todos los matices Aguante pelado Vamos, te digo Aguante acá tremendo Aguante a vos A mí, bueno Lucho me encantó La verdad que me gustó muchísimo Me parece que fue creciendo poco a poco la canción Y nos fue metiendo en la película Y bueno Proyectaste genial la voz Ahí siendo un poco más Llevando un poco más a lo técnico Mi evolución Pero me encantó Súper felicitaciones Muy bien Muchas gracias ¿Y a vos, Meli? La verdad que me encantó No te iba a hacer cantar ningún tema de San Lorenzo Porque ya te tengo acá Y digo Quiero que cantes, por favor No, me encantó Lo vi medio Medio tano con el look Y ya como que algo me Me encantó Pero es San Juanino Y para mí medio sanatero cordobés Cuando vio a los Calegari acá Claro Que ya estaban acá Varios cordobeses Y también Es como que yo dije Y también siendo un día para Purmamar Pasé por Río Cuarto ¿Entendés? Viste una cosa así Tiró Pero bueno Se metió como en el gremio de los cordobeses Para sumar un poquito de puntos Pero no, de verdad Sentí como que tuvo su identidad para cantar Y eso me encantó Tenés un rango vocal hermoso Pero lo que por lo menos a mí me seduce Es cómo transmiten Y la verdad que sentí que lo cantaste desde adentro Y eso es lo que más me gustó Así que te felicito Muchas gracias Bueno, vamos a ver el puntaje entonces Vamos Cordobés San Juanino A vos te veo enloquecida Mirá, a mí me gustaría Imaginate un torronté con el negrito Un torronté Una empanada bien picantona Empanada con papa Me vuelvo loco hermano Me saco el golpín Me saco los suecos De San Juan De donde sea Tuvimos hace poquito en San Juan Con Flavio No te importa que sea de San Juan No te importa Mirá, el negro no quiere el dedo pulgar Marcelo Perfecto No le importa Yo pensé que le importaba de donde venía Claro, no, pero no importa A ella lo que le importa es el dedo pulgar Que es tremendo Me muero Señores, vamos a ver el puntaje para Luciano Zagua Yo lo primero que te quiero ver es ese dedo pulgar Por favor Por favor Bienvenido Yo te quiero sentir el perfume Claro Gracias maestro Gracias La verdad que bueno Coincido con todos los participantes Mucho tiempo pasamos mirándote por la tele Gracias Y vos decís Qué lindo sería estar ahí Porque uno lo anhela mucho del otro lado Y ahora tengo la posibilidad de cumplir este sueño Estar acá al lado Sentirte el perfume ¿No viene imitación de eso? Imitación no viene Vamos a hacer imitaciones Pero ahí tenés Alma la tenés Olvídate La tenés Alma Estoy soltero Almita Pará negro Yo estoy casada negro Pero hace un lugarcito Pero entonces Pero está trabajando mi marido Marce No pasa nada Pero ahora Está en Bulogne Fue un obrero Él está con los honkas No pasa nada Pero está velando gente en este momento No bueno Pero el negro El negro está bien Ok Si está velando Está velando Viene un yanqui Que lo tienen que ensobrar No, no Está bien Perfecto El marido fue un hebrero Pero bueno Está bien No, no Lo enterró al marido en este momento Pero bueno Me va a llamar así Tengo un lugarcito para vos en el trabajo Bueno, vamos a ver ¿Te sentiste cómodo bien? Me sentí súper cómodo Lo disfruté muchísimo Y realmente estoy muy agradecido De todo De todo No solamente los que se pararon Los que se sentaron No estoy agradecido Pero No Estoy agradecido de todos De verdad Por darme la oportunidad Muy bien Señores, señores El puntaje para Luciano Zagua de San Juan Hasta acá Tienen que meter 75 o más Señores El puntaje para él De Canta Conmigo Ahora es El siguiente 81 puntos Felicitaciones Felicitaciones maestro Va al tercer lugar En el podio Le damos un gran aplauso A Ignacio Luna Bravo Ignacio Y ahora se mete El San Juanino Entonces